¿Qué es el taller de la Fundación Guayasamín? Se está considerando un presupuesto un poco limitado, por lo tanto estamos construyendo con materiales que sean de bajo costo y de fácil producción para que se pueda replicar. ¿Qué es el taller de la Fundación Guayasamín? Dentro de las salas de Guayasamín. ¿Qué es el taller de la Fundación Guayasamín?